¿Qué es la víctima de los víctimas? ¿Qué es la víctima de los víctimas? ¿Qué es la víctima de los víctimas? Pero poco a poco el victimario también se fue transformando. Cuando el Estado colombiano era muy cuestionado por la comunidad internacional por ese tipo de represión, se echó mano del paramilitarismo, que era un consejo que le había dado el gobierno de los Estados Unidos, de crear grupos de civiles armados que respondieran como por los hechos más brutales. Más tarde también el mismo nombre de paramilitares empezó a molestar al Estado, porque muchas organizaciones internacionales se dieron cuenta que el paramilitarismo era, de todas maneras, un brazo del Estado. Entonces se quiso eliminar el mismo la palabra paramilitar y se quiso convencer al país y al mundo de que los paramilitares o ese tipo de grupos eran más bien bandas criminales, que no tenían ninguna relación con el Estado ni posiciones políticas, sino que eran delincuencia común. Y hoy día hemos pasado a otro estadio y es donde el victimario está completamente clandestinizado. Es una persona que llega a matar en una moto, encapuchado, con traje civil y que nadie lo puede identificar y que tampoco reivindica su acción violenta desde ninguna entidad colectiva, ningún grupo paramilitar ni nada, sino que mata y se esconde y nadie lo puede investigar.